Namasté, bienvenido queridos alumnos del Centro Cultural La Reina. En esta oportunidad estamos con nuestra última cápsula del año. Vamos a poner nuestro énfasis en las posturas supinas, esto es en el piso de espalda. Pero para comenzar vamos a calentar nuestras articulaciones que es imprescindible para después realizar nuestro trabajo. Comenzamos. Vamos a traer una silla, esto es para las personas que necesiten apoyo en la postura. Vamos a comenzar los pies paralelos al ancho de nuestras caderas. Vamos a soltar nuestros hombros, espalda recta. Y comenzamos con el cuello. Inhalando, vamos llevando el mentón hacia el pecho. Nuestros brazos están relajados. Exhalando, volvemos al centro. Inhalamos nuevamente, extendemos. Exhalando, vuelvemos suavemente al centro. Inhalamos, vamos al costado derecho. Exhalando, volvemos al centro. Inhalamos nuevamente, lado izquierdo. Inhalamos, volvemos suavemente al centro. Podemos hacer tres repeticiones de la secuencia. Vamos ahora con los hombros. Inhalamos arriba. Llevamos atrás. Exhalando, relajamos. Repetimos. Un, dos, dos, tres. Paramos al centro y vamos al lado contrario. Inhalamos. Exhalamos. Dos. Y tres. Relajamos, soltamos. Y ahora, vamos con torsiones. Vamos a inhalar. Extendemos nuestros brazos. Inhalando, llevamos palma izquierda sobre el hombro. Palma derecha extendida. Volvemos suavemente al centro. Lado contrario, lado izquierdo. Inhalamos. Apoyamos la palma derecha en el hombro izquierdo. Palma izquierda extendida. Exhalando, volvemos suavemente al centro. Vamos a inhalar. Y exhalando, bajamos. Podemos repetir también esta secuencia el mínimo de tres veces. Y ahora, vamos con las palmas de nuestras manos. Vamos a inhalar. Llevamos la palma izquierda adelante. Brazo bien estirado a la altura de los hombros. Vamos a flectar. Y ahora, extendemos el dedo pulgar lo máximo posible. Vamos a tomar la punta de los dedos con la palma derecha. Y presionamos hacia el hombro izquierdo. Vamos estirando nuestros tendones. Exhalando, estiramos, bajamos la palma de la mano. La tomamos al centro y presionamos también hacia nuestro cuerpo. Extendemos la palma y soltamos. Vamos con la mano derecha. Inhalamos, extendemos, flectamos. Tomamos desde la punta de los dedos. Presionamos hacia el hombro. Exhalando, estiramos. Flectamos hacia abajo. Tomamos desde el centro y presionamos. Luego, extendemos y relajamos. Vamos a soltar un poquito nuestros dedos. Y ahora, vamos a abrir un poquito más. Y vamos a hacer rotación de caderas. Rotación hacia el costado derecho. Exhalamos por el izquierdo. Y repetimos seis veces el movimiento. Vamos dando flexibilidad a nuestra cadera. Paramos al centro y vamos al lado contrario. Lado izquierdo. Exhalamos por el lado derecho. Paramos al centro. Respiren suave, profundo. Y ahora vamos por nuestras rodillas. Vamos manteniendo el ancho de caderas. Vamos a inhalar. Flectamos rodillas, estirando ambos brazos. Mirada al frente. Exhalando, extendemos. Y repetimos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y ustedes pueden continuar hasta realizar diez movimientos. Y ahora nos vamos a apoyar en la silla. Vamos a juntar las plantas de los pies. Vamos a estirar la pierna de dentro. Y vamos a hacer rotación. Paramos al centro y vamos al lado contrario. Seis veces. Paramos al centro. Flectamos, extendemos. Flectamos, extendemos. Paramos. Y vamos a cambiar al lado contrario. Apoyamos. Plantas juntas. Inhalamos poniendo el peso en el lado derecho. Estiramos la planta izquierda. Y hacemos seis rotaciones lado izquierdo. Luego lado derecho. Paramos al centro. Flectamos y estiramos. Y luego apoyamos nuestra planta. Relajamos. Y ahora nos vamos suavemente al piso. Vamos a llevar nuestra espalda. Al piso. Hundimos nuestro abdomen. Para mantener la espalda lo más pegadita al piso. El mentón ligeramente hacia el pecho. Las palmas de las manos al costado del cuerpo. Piernas juntas. Vamos a realizar la postura de los vientos. Esta postura nos ayuda a activar nuestro sistema digestivo. Y para comenzar, vamos a inhalar. Exhalando. Vamos a flectar nuestra rodilla derecha. Y la presionamos hacia el pecho. Repetimos. Un, dos, 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 y tres. Luego apoyamos la planta en el piso. Estiramos la pierna derecha. Y vamos a equilibrar el lado izquierdo. Inhalamos. Exhalando. Flectamos rodilla izquierda. Presionamos hacia el pecho. Y repetimos. Repetimos. Inhalamos. Exhalando. Presiona. Una vez más. Apoyamos. Las palmas al costado. Planta de pie izquierdo en el piso. Estiramos nuestra pierna. Respiración amplia. Profunda. Y ahora vamos a mantener el ancho de las piernas al mismo nivel de las caderas. Vamos a flectar ambas rodillas apoyando nuestras plantas. Y acercamos nuestros glúteos a los talones. Vamos a dejar nuestras palmas firmes apoyadas al costado del cuerpo. Vamos a inhalar. Llevando mentón ligeramente hacia el pecho. Y vamos a elevar nuestra columna. Setu bandasana o el puente. Vamos a inhalar y exhalar suavemente. Esta postura nos ayuda a ampliar nuestra capacidad respiratoria. Fortalece y flexibiliza nuestra columna. Como también fortalece y tonifica nuestras piernas, glúteos y espalda. Suavemente inhalamos. Y vamos bajando vértebra por vértebra. Respiren suave. Vamos a hacer dos repeticiones más de esta postura. Y para terminar, vamos estirando nuestras piernas. Y vamos a hacer una pequeña relajación final. Nuestras piernas están abiertas al ancho de cadera. Las palmas de las manos hacia arriba. Mentón ligeramente hacia el pecho. Nuestro abdomen es muy bien. Nuestro abdomen es muy bien. Importante la frustración. Gracias. 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 Gracias.